Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A pesar de que el frente frío número 21 está por salir de la República Mexicana, las bajas temperaturas persisten en el norte del país. Por las noches y madrugadas en el estado de Chihuahua, el agua se sigue congelando. Todos los municipios del estado reportan temperaturas por debajo del 0 grados. El más frío es en la zona serrana en Bocoina, con menos 14 grados centígrados. Pero según los pronósticos, esto mejorará el fin de semana, elevándose la temperatura hasta 15 grados. A pesar de esto, las recomendaciones para evitar muertes o intoxicaciones con monóxido continúan con el mismo nivel de alerta. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.